No te caigas, no te caigas ¡Ahhh! ¡No caes! ¡No caes! ¡Qué borrazo! ¡Sí! ¡No caes! ¡No caes! ¡Qué borrazo! ¡Qué borrazo! ¡No! Vamos, no importa ¡Helicóptero! ¡No me voy a dar! ¡Señor! ¡Necesito ayuda! ¡¿Qué rescatarimos?! ¡Ey! ¡Que me rompe! ¡Que se ha roto mi posión! ¡Nosotros vamos a hacer mi posión! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Voy a! ¡Aquí todo esto! ¡Ya! ¡Wow! ¡Un fantasma gigante! ¡Tarán! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Papá? ¿Papá? ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde está Stan? ¡No puedo con todo! ¡Nos han agrapado! ¡Ja ja ja! ¡El hombre de mal bagisco va al cuartel genera-e! Papá, la banera no puede o si no te lo peguen. ¡Están! ¡Deja de comer hamburguesas! No hemos traído estas cosas. Chicos, ¿queréis que os ayudemos? Y aquí vamos. ¡Ahí va! ¿Que queréis que os ayudemos? No tenéis equipo para capturar fantasmas. ¡Somos equipos! Yo me voy a recoger mi perrito de caliente que tengo que ir a dispararle a ellos. ¡Comida! ¡Nos han echado un conjuro para dormirlo! Este os va a salvar para... También ha dormido los fantasmas. ¿Os habíais olvidado de mí? Nueva York es mía. Del conde. Mordisquitos. Aquí no se brinda si no brindo yo primero. La ciudad es mía. Beckman, no estoy comiendo una hamburguesa. Estoy comiendo un perrito caliente. Sí. ¡Víralo! ¡Qué rico está! ¡Chiquillos! ¡Que me quieren comer un hombre de malvavisco! ¡Que te disparo, eh! ¡Ah! ¿Qué? ¿El hombre de malvavisco está aquí? ¡Aaah! ¡Que se va a comer mi perrito! ¡No! ¡Que se va a comer mi vaso... ¡el vaso de leche! ¡Aaah! ¡Que vaso de leche! ¡No! ¡Porque! ¡Aaah! ¡Disparale! 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 ¡Una fuerza me está llevando para allá! ¡Pocorro! ¡Dios! 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 bueno estoy perdiendo dinero y también he salvado mi perrito caliente primero primero me está machacada me estás venga que nos montamos en la bicicleta qué pasa ahora me han puesto a lo que está ahí vamos a estar monta de que te llevo casa me lo como ahora te voy a tirar aquí ahora mismo para que mueras están todos dormidos una cosa de lego como es que tú estás despierto